Música Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Es un sueño, un anhelo, algo hermoso que en palabras Simplemente no se puede describir En mi mente solo pienso en el momento en que contigo Por fin no podré vivir No puedo imaginar que pensaré Puede ser incluso que no lo creeré Que me vuelva loco, no hay de sorprender Después de amanecer contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto hasta quedar roditos Adentorado rienda suelta a nuestro amor Hasta quedar sin una gota de pasión Amanecer contigo Escuchando todavía tus suspiros Con tu rostro relajado sobre mí Y tú diciéndome otra vez Diciéndome otra vez Lo quiero hacer, quiero volver a amanecer Contigo Te amo No, no puedo imaginar que pensaré Puede ser incluso que no lo creeré Que me vuelva loco Que me vuelva loco, no hay de sorprender Después de amanecer contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto hasta quedar roditos Adentorado rienda suelta a nuestro amor Hasta quedar sin una gota de pasión Amanecer contigo Escuchando todavía tus suspiros Con tu rostro relajado sobre mí Y tú diciéndome otra vez Diciéndome otra vez Lo quiero hacer, quiero volver a amanecer Contigo 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 Gracias.